Cienz reveló que Muñoz engañaba a Kirchner con los bolsos con las coimas. ¿Viste? Yo te dije, Néstor era muy inteligente pero para algunas cosas era un iluso, se dejaba engañar. Y además, Tandanor, ¿sí? El Estado, un millonario, terreno en Puerto Madero, qué casualidad. Avanza una causa contra Lázaro Báez por lavado del río de la Plata que Menem prometió que iba a hacer y no cumplió nunca. Clarín es de terror, pero por lo menos escribe Felipe Piña en Clarín, que es nacional y popular, Felipe. Bueno, en fin, no para qué vamos a discutir pavadas.